Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo, que tal entra para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Debe haber alguna que se te parezca, pero a mí ninguna ya me interesa Nadie más te quiere, como lo hago yo Pueden darte joyas o más acciones en mí Pero es que como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Yo daría toda mi vida y como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Vente conmigo, oh, oh, a Colombia, después a Cuba, tú y yo, yo y yo A las playas dominicanas, vámonos, nos, nos Puerto Rico baila mi mambo, como tú no has ido, como tú no has ido Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y mi amor es un desilusión y como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Daniel's Display Está mezclando DJ, Mickey El más fino El más fino Ayer te vi bailando Hoy, 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 hoy Otro vacilando Ey, ey, ey Estoy seguro Que tú me quieres Me prefieres a mí Báileros, báileros La nuestra noche de amor Amor La nuestra noche de amor Yo sé que tú quieres volver a estar conmigo Te vuelves de boca y la cama es mi testigo Pero tranquila, yo soy discreto Un caballero siempre guarda tu secreto Vente pa' acá A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te dejes ni respirar Ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te dejes por celular Desde el muro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando Hoy, hoy, hoy Con otro vacilando Ey, ey, ey Tú le dices Que tú lo quieres Y andas pensando en mí Báileros, báileros Oh, 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 oh La nuestra noche de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh La nuestra noche de amor Desde la ciudad casífera de Venezuela Anaco Estado de Suátegui Suena, suena Daniel El Display Cake Nova El Display Cake Nova Saba que no miento Que te pongo a vivir el momento Pa' que sientas el calentamiento Voy a hacerlo agresivo y violento Bien lenzo Tu zarica te adigo al oído Haciendo al amor Y lo quitas, te pones, lo adoras Yo sé que tu espalda, tus piernas Tu boca, tu cama, tu almohada me añoran Tú quieres 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 Cuando termino El corazón se me acelera y me hace Tunku中 Tunku 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 Cuando termino El corazón se me acelera y me hace Tunku 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 De esa carita tan bonita Esa linda sonrisa Estoy enamorado De esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Tú eres la princesa Del reino de mi vida Y de la primavera Eres la flor más linda La mujer más hermosa La prenda más querida Eres la medicina Que cura mis heridas Por eso Yo, yo, yo Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Yo, yo, yo Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Cuando te pido El corazón se me acelera Y me hace Suelta una sonrisa y nos abraza el tiempo entre besos y caricias. Cuando llega el amor sentimos una conexión, un sentimiento, una emoción, aumenta el ritmo del corazón y por eso. Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón, te veo en la pista, entro, bailo contigo y pego el vaporón. En tu pieza borra chocolate, empieza a correr el sudor, bailando contigo de esa bailita que me hace más y pego. Baby, ya, vamos a bailar, a disfrutar, la noche es nuestra, vete conmigo. Baby, ya, y vamos a bailar y a disfrutar, lo que muestras, lo que es conmigo. Bom, 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 tú eres mi bom, bom. Se nota que eres dulcita, vení dame la probadita. Bom, 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 tú eres mi bom, bom. Se nota que eres dulcita, vení dame la probadita. Dime lo que tienes, muchacha, la razón que ese cuerpo me mata. Yo ven de ti, yo sé que sé, de tu labio me quiero comer. Dime lo que tienes tú, vete, ya no haremos la no. Yo estoy pa' ti, nunca pa' mí, sé que te gusta mi actitud. Baby, ya, y vamos a bailar y a disfrutar, la noche es nuestra, vete conmigo. Baby, ya, y vamos a bailar, a disfrutar, me lo demuestras, lo que es conmigo. Bom, 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 tú eres mi bom, bom. Se nota que eres dulcita, vení dame una probadita. Bom, 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 tú eres mi bom, bom. Se nota que eres dulcita, vení dame una probadita. Un chocolate, un bombón, un vacilón, sube el error. Nosotros somos los Calilas, Luis Fermilio. Somos tus rojas, ese bombón, mueres, bom, bom. Comenzó la fiesta. DJ, Mickey, el más fino. Mafiosino y Nacho. Daniel. Amén. Sí. Tú me calentas el cuerpo entero, me pones como loco, por ti me pongo mal. Tú me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, mi trono va a parar. Me sirve la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor. No ayuda a ver que tu estatura, si te tienes sabores. Tu cuerpo es como una escultura, me fascina tu olor. Tu piel tiene una gran textura, bronceada por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura. Estamos de caballero, gente de la zona. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Tú me calienta el fuego entero. Te pones como loco, con mí me pone mal. Mujer, me quemas con tu fuego. Me quemas poco a poco, que esto no va a parar. Que suba la temperatura, la temperatura que suba. Que suba la temperatura, la temperatura que suba. Oh, 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 oh. La temperatura que suba. Oh, 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 oh. Mi gente, los cádidas. Mujer, tu cuerpo es muy caliente. Me pones a temblar solo con verde. Mujer, tu cuerpo es muy caliente. Me pones a temblar solo con verde. Todo lo que sube, todo lo que sube. Oh, 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 oh. No es normal, al sentir, tantas sed de ti. Tengo el corazón sediento, seco y sin aliento. Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel. Sacarme el sabor amargo de tus besos. Y te juro que el tiempo. Como un bumerán, sentías lo que tu dolor provocó. Cobarde y abandono al que no le importó. Dejarme sufriendo. Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes. Suba y baja, tú nunca lo dudes. No lo dudes que aunque tú subes. Subes. Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes. Suba y baja, tú nunca lo dudes. No lo dudes que aunque tú subes. Pronto caerás al suelo, al suelo. Y tu nombre en mi piel hasta lo boté. Y ahora dice, libre. Porque prefiero estar libre. Libre. Y abro mis alas y voy a volar. Aunque me vuela muy lejos. Sentíste una vez y mentirás de nuevo. Ya verás con el tiempo. Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes. Suba y baja, tú nunca lo dudes. No lo dudes que aunque tú subes. Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes. Suba y baja, tú nunca lo dudes. No lo dudes. Y aunque tú subes. No caerás al suelo. You are going down. Tatiño. Pzplay. Nosotros somos Arturo. 2012. La maquinaria verde y negro. Para el mundo. El Matarrón. Me llamas. Con tus historias baratas. De que ya no me quieres, y que te vas de la casa Y ahora te digo yo, que no me importa nada Y que tal si te digo, que yo también me voy de la casa Y ahora te digo yo, que no me importa nada Y que tal si te digo, que yo también me voy de la casa ¿Tú crees que no hartas tu actitud humillante, insinuando que en mi todo está mal? Pensando bien buscas a alguien perfecto, y duro mucho que lo puedas hallar Dejé de ser yo, para ser parte de ti, de mi te di todo y nunca te vi feliz Y ahora que piense, en mi decisión, llegas con el mismo cuento Me llamas, con tus historias baratas De que ya no me quieres, y que te vas de la casa Y ahora te digo yo, que no me importa nada Y que tal si te digo, que yo también me voy de la casa Y ahora te digo yo, que no me importa nada Y que tal si te digo, que yo también me voy de la casa Pobre de que caiga en tus brazos Ver el infierno venir Y se ofrecerá con el pecado Cuando comience a sufrir Dejé de ser yo, para ser parte de ti De mi te di todo y nunca te vi feliz Y ahora que pensé, en mi decisión Llegas con el mismo cuento Daniel En las mezclas DJ Miki El original Ven acércate Y te haré una apuntación Que ni podrás rechazar Una de esas que te rientan Que te va a gustar Eh, eh, me va a gustar Eh, 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 eh Podemos solitos tocarnos Podemos juntitos besarnos Podemos hacer de todo lo que quieras Maldades de adultos y fieles Podemos abrigarnos en la cama Tú puedes decirme que me amas Pero hay una regla que pongo y no puedes romper Y es que tú No te vuelvas loquito Si me llamas y no me encuentras Con mi amor No me sigas en ocultar No me digas a la hora Que yo debo llegar Somos adultos Y te recuerdo que Soy libre Soy libre Soy libre Y me va a gustar Soy libre Soy libre Soy libre Y no me vas a jaurar Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Dómenes La única General Manager En Venezuela En combinación con su padre José Daniel Daniel, el creador de Daniel, Mickey, el más fino, con la mejor música, con la mejor música, Daniel's Display. Recuerdo el momento en que yo te vi, caminando por la calle una mañana de abril, así nació el sentimiento que ahora llevo en mí. Mi corazón está pidiendo, te quiere tener cerquita de mí, unir un solo sentimiento al ritmo de un latido que suena así. Y suena el boom, 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 cuando te miras en mi corazón, y suena el boom, 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 suena el latido de mi corazón. Y así yo me enamoré desde el momento en que la vi, mi mente con ella sube y me suben hasta la luz. Y es que ella me atrapa, su cabello me mata, me viste tan elegante, ya me tienes de girar. Ay, 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 amor, no te alejes, nunca me debes. Nunca te alejes. Ay, 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 amor, no te alejes, nunca te alejes. Tú sabes, el bandasqueo, tiene que respetar la jerarquía, el capitán de la fiesta de Nueva Escuela, la XFamily. Súbele el boom y a esto. Mi corazón está pidiendo, te quiere tener, cerquita de mí, boom, 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 unir un solo sentimiento al ritmo de un latido que suena así. Y suena el boom, 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 cuando te miro hacia mi corazón, y suena el boom, 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 suena el latido de mi corazón. Daniels Display DJ Mickey Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca, que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor. Y qué suerte tuve, que la vida y el destino nos unió, por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar, como el azul del mar. Es un milagro, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar, como el azul del mar. Váneo.